Consumo de pescado en Semana Santa, crecimiento del sector cacahotero y algunas recomendaciones para sus compras de cuaresma entre las noticias del campo más relevantes que debes saber esta semana. Hoy es viernes de cuaresma y el consumo de pescado resulta ser un tema relevante para la fecha, pues según el Ministerio de Agricultura, el consumo de pescado crece en promedio 60% durante estos días frente a otros del resto del año. Algunas especies como la mojarra, el pescado seco, el bagre rallado al magdalena, la picuda y el mero son las preferidas por los colombianos. Otra noticia positiva que se lleva toda la atención viene del sector cacahotero y es que en el primer bimestre del año la producción creció 54% frente a la del mismo periodo de 2019. Según la Federación, esta no solo es relevante por el crecimiento, sino porque resulta ser una de las más grandes de toda la década. En total fueron 15.428 toneladas las que se cosecharon entre enero y febrero de este año. Para finalizar y teniendo en cuenta que desde hoy debe empezar a hacer las compras de la cuaresma, aquí les damos unas recomendaciones para que encuentre pescado y mariscos de buena calidad. Pesquera Mojarrón es uno de ellos y ahí podrá encontrar pescado criado directamente desde sus granjas. Once Velas es otra empresa que vende cajas con pescado y recetas para que se pueda llevar a su casa. Si quiere profundizar más sobre qué pasó en el agro esta semana, le invitamos a que ingrese a nuestra página web www.agronegocios.co www.agronegocios.co.ca Gracias por ver el video.